Música Estamos ya con los doctores del área de salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto Hoy vamos a conocer el implante anticonceptivo novedoso para muchos de nosotros Estamos con Federico Palacios y con Jazmín Venturín, bienvenidos Gracias por estar acá Digo que es novedoso porque es un sistema que muchos no conocemos todavía el del implante Así es Sí, es cierto, el implante por ahí ¿Es nuevo o no? No, no es nuevo, para nosotros acá en la universidad sí Y por ahí tal vez para muchas de las usuarias a nivel general en la ciudad también Ya que generalmente los nuevos métodos anticonceptivos son muy caros y a veces inaccesibles para muchas personas Pero acá en la universidad y en el hospital se cuenta con este dispositivo gratis Bueno, ¿de qué se trata el dispositivo? El dispositivo, bueno, es un implante, bueno ahora no tenemos, esto es para mostrar solamente Decíamos, el tamaño de un fósforo Esto es un implante que va debajo de la piel, lo mejor lugar es debajo del brazo donde mostraba Jazmín Para esto va liberando las hormonas que son necesarias para que la mujer que lo utiliza no se embarace, que es el objetivo principal ¿Qué tiempo de vigencia tiene el implante? La duración del método anticonceptivo son tres años y se puede colocar una de las ventajas que tiene Que se puede colocar apenas posparto, sí, después del parto se puede amamantar con este método anticonceptivo Otra de las ventajas que tiene es que bueno, que esto es la accesibilidad y la facilidad de, no es como la píldora Que si uno se olvida un píldora, es como que es mucho más factible y como se usa hace mucho tiempo en otros países Y bueno, gracias a las gestiones que hemos podido hacer En nuestra universidad los tenemos estos dispositivos gratis, sí, para colocarlos sin ningún costo Ni del dispositivo ni de la colocación Porque esa es una de las contras que tiene este método, ¿no? La accesibilidad por el costo En nuestra universidad y casi en el hospital también, es de colocación, es gratuita Jasmine, ¿desde que se coloca hay alguna ventana en la que no tiene efectividad? Las ventanas son aproximadamente siete días, sí, que se pide que uno utilice otro método anticonceptivo Como un preservativo, sí, pero a partir de los siete días sí se coloca inmediatamente Después de que uno se indispone o de posparto inmediato, son siete días Si uno se lo coloca en cualquier fecha del mes, hay que esperar un mes, digamos, de precaución con otro método anticonceptivo Y cuando caduca el dispositivo a los tres años, ¿se puede reemplazar inmediatamente por otro? Exactamente El método dura tres años, no significa que la mujer que se lo coloque esté obligada a tener los tres años en el dispositivo Seguro Porque puede haber distintas razones por las cuales se los quiera sacar Algunas porque quieran ser madres, u otras porque quieran utilizar algún otro método Pero hablando de los tres años, en el mismo procedimiento en el cual se los saca Que son procedimientos muy mínimamente invasivos, porque hay que hacer apenas una mínima incisión Es subcutáneo Subcutáneo, exactamente Se puede colocar otro ahí mismo, entonces ya tendría tres años más nuevamente de protección A no embarazarse cuando ella no lo quiere, todo lo que es planificación familiar ¿Desventajas del dispositivo? Las desventajas hay, como todo método anticonceptivo hormonal Tiene siempre algún criterio de colocación, de uso Las desventajas más comunes son la cefalea, que es el dolor de cabeza Que eso puede ir acompañado a veces de vómitos Si estos son muy importantes, es una forma de pensar en sacarlo Puede haber cambios en el sangrado, que eso no es una contraindicación, un efecto adverso Dentro de determinados parámetros, que eso se puede ir controlando Esos son los más fuertes, después hay otros un poquito más, reacciones adversas no tan frecuentes Como dolor en el continuo en los senos, cambios en el ritmo intestinal, distensión abdominal, vértigo Pero esos son, en muy pocos casos, que sí son causales de cambiar el método anticonceptivo Nunca está de más aclarar que este tipo de método, como tantos otros, no previenen enfermedad de transmisión sexual No, no nos previenen del contagio de una enfermedad de transmisión sexual Hay que usar siempre otro método de barrera, como el preservativo Pero dentro de las bondades que tiene este método Es que este dispositivo que se coloca en el antebrazo, en la cara interna Que no se ve, no se siente nada Solamente si uno pasa la mano, se toca el reborde Que es más chico que un fósforo lo que se implanta La ventaja que tiene es que, bueno, cuando la persona lo desee, lo puede retirar Y vuelve a tener su fertilidad para planificar un embarazo Y bueno, es un anticonceptivo hormonal, sí Libera hormona, entonces tiene los efectos adversos Como cualquier otro anticonceptivo, bioral o el anillo vaginal que libera hormona Y bueno, esto es así El implante está disponible en la universidad, en el centro de salud, ¿para quién es? Bueno, principalmente, recién nos han mandado el primer envío Por ahora contamos con cinco Que es la primer prueba para la experiencia Para todas las mujeres, en este caso las estudiantes que estén interesadas Por lo menos hasta ahora, hasta los 24 años de edad Hay posibilidades de hacerlo en chicas más grandes Pero generalmente, igual que lo que se está haciendo en el hospital Entre los 14 a los 24 años Acá tenemos, obviamente, son más grandes Entre los 17 y 18 que ya están estudiando Hasta los 24 años o 26 años inicialmente Después, de acuerdo a la demanda que tengamos Y que nos sigan proveyendo desde provincia y nación Bueno, se irá por ahí ampliando Y viendo cada caso en particular, de todos modos Muchas gracias por toda la información que nos aportaron Nos encanta esta columna de salud Que nos ayuda a conocer Cómo podemos cuidarnos Gracias Federico, gracias Jami Nos esperamos la semana que viene, por supuesto Gracias Quédense ahí Gracias I'm not a popsicle Summer Gracias por ver el video.